Muchos de ustedes ya son conscientes de los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Cada vez está más claro que dicho cambio está afectando las vidas diarias de millones de personas en todo el mundo. Buenas tardes, la verdad pues agradecer al amigo John Jairo Suárez por haber tomado esta tarea de llegar al punto de trabajo donde la Defensa Civil Colombiana de Aguachica, el Grupo Ecológico Verde de Aguachica, Te Quiero Verde, Meritidona, José María Campos Arrano, el Cuerpo Bomberto Voluntario de Aguachica, la Empresa de Servicios Públicos, la ESPA, lo mismo que a la empresa Hace Urbano. Y a todos aquellos comerciantes que se han vinculado en esta noble campaña, lleve un árbol en tu corazón. Este es un ejemplo que le queremos dar a Colombia y a todo el mundo a través del cuidado y la protección del medio ambiente. Estamos haciendo esta invitación para aquellos turistas, para aquellos comerciantes, para aquellos hijos de Aguachica, para que se vinculen en esta noble jornada que va hasta la carrera 40 en toda la avenida Kennedy donde queremos llevar ese ejemplo. Y decirle a cada uno de ustedes que este es un regalo que le estamos haciendo nosotros los que tenemos ese amor por Aguachica para esta fiesta patronal del año 2016. Queremos invitarle y darle el agradecimiento a cada una de aquellas personas que se han vinculado con la bolsita de agua, con la gaseosita y con muchas cosas más para sacar a cada ante esta noble causa que le estamos haciendo sin ánimo de lucro. La verdad que estamos contentos de ver ese gran apoyo de la juventud que ustedes los ven, los niños y sobre todo esta ardua tarea porque es que esta es la cara principal de Aguachica y vemos que está totalmente descuidada. Gracias Jairo por esta invitación para que tú a través de las redes sociales dejes a conocer a nivel nacional e internacional nuestro trabajo como ecologista, como ambientalista, por el amor que sentimos por Aguachica, con este grupo de los muchachos de la defensa civil, comunidad anteriormente y todos aquellos del grupo Ecológico Berta Huachica de Quiero Verde. Invitarlos a que nos unamos a esta campaña y no le pongamos obstáculos, más bien todo aquel que quiera adornar un árbol, llámeme, búsqueme, que yo con mucho gusto se los recibo y seguiremos en esta noble campaña que la meta es sembrar si quiere unos 300 árboles en esta avenida. Hola buenas tardes amigos aguachiquenses y de corazón morrocoyero. Quiero hacerles una cordial invitación a que participemos en las fiestas patronales, nuestro patrón nos enroque, nos ampara, nos favorece, nos libra de enfermedades, de pestes contagiosas, pero quiero que invitemos y participemos en salvar el medio ambiente, sembremos un arbolito, cuidemos nuestra naturaleza. Este es un pequeño regalo que estamos haciendo las empresas y los entes de socorro, tránsito, ESPA, el aseo, el profesor Robinson Manosalva con el grupo Ecológico Verde, Te Quiero Verde, con bomberos, con los comerciantes que se están vinculando, los amigos propios y extraños y en especial la defensa civil. Gracias por ese apoyo y aquí está nuestro regalo a Huachica con mucho corazón. Hombre de perreque y buen corazón, como todos los morrocoyeros, cuando sube la banda a la calle cruz, sigue la parrata hasta el amanece, se viste de tigre de Ramón Quintín, pa' alegra las fiestas se va pa' la huir. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, ya quiero...